Y me llegó la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid está planeando prohibir la circulación de las motocicletas para prevenir episodios de contaminación. Y entonces en ese caso yo me puse histérico, digo, pero bueno, pero ¿qué está pasando? Entonces a mí se me vino a la cabeza lo que me dijo un compañero cuando yo estaba estudiando en la escuela, un compañero de Barbate. Me dijo, Elías, dormir con calcetines es malo para la pista. Empezamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esta persona me manda esta noticia de este protocolo, de este que se quiere prohibir las motos, yo digo, pero cogen, no es posible, no es posible prohibir los vehículos. ¿Qué pasa? Que aquí solamente emiten los vehículos, pero hay una industria que cada vez va menos, pero en las nubes tóxicas se mantiene. ¿Qué está pasando con los protocolos anticontaminación? Los protocolos anticontaminación, ¿es posible que estén mal contemplados? Pueden estar contando una mentira. Por un lado tenemos que nosotros consumimos 3.900 millones de litros de diésel al año. 3.900 millones de litros al año. ¿Y cuántos coches hay en España? En España hay 27 millones de coches. Claro, no se gasta lo mismo en Algeciras, por ejemplo, que somos 4 gatos comparados con Madrid o con Barcelona. Entonces, ¿dónde están los coches en España? Tenemos 4 millones de vehículos en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Tenemos 4 millones de vehículos en la Comunidad Autónoma de Cataluña. 4 millones de vehículos en Andalucía. Me faltan, me faltan vehículos. Vamos a ver, 4, 4 y 4 son 12. Valencia, 2 millones de vehículos en la Comunidad Valenciana. 4, 4, 4 son 12, 14. El doble son 28. Oye, pues el resto son otros 14. Está ahí clarito, ¿no? La gente del eléctrico está diciendo que los vehículos, pues consumen... Necesitan hacer, pues, 30 kilómetros, 40 kilómetros al día para ir al trabajo. Que para eso el eléctrico está muy bien. Vamos a ver si son 4 millones los que salen a trabajar. Los que arrancan la carretera, pues tú dices 4 millones de coches por 3 litros cada uno. Al día que consumimos 3 litros al día de diésel, pues son 12 millones de litros de diésel al diario. Por ejemplo, aquí, en Madrid, o en Cataluña, o en Andalucía. 4 millones de litros diarios. Y bueno, y estos son 3.900 millones de litros anuales. Si yo lo divido entre 365, ¿qué me da? 3.900 entre 365, esto es en toda España, ¿eh? Esto es en toda España. ¿Y cuánto me da esto? 3.900 entre 365. Pues salen 10. 10 millones de litros diarios en toda España. Pues sí, más o menos. 10 millones y medio de litros más o menos en toda España. Diarios, lo que se consume de diésel. Hostia, pues entonces, si a mí me sale que estos son 10 millones de litros diarios en España, de diésel, ¿cómo coño estamos gastando en Madrid 12 millones? O en Madrid, o en Barcelona, o en Cataluña, en Andalucía. No me salen las cuentas a mí, ¿eh? A mí no me salen las cuentas, ¿eh? A mí, ahí no me salen las cuentas. Aquí, esto, está claro que esto no es. Esto no es así. Entonces, claro, a raíz de esto, pues yo me pongo a mirar. ¿Y qué pasa aquí? ¿Habrá más consumidores? Claro que hay más consumidores. Están los barcos, está la industria, está... No lo sé, pero hay más consumidores, claramente. No podemos decir. Entonces, claro, yo me pongo a buscar y en Madrid, de los 4 millones de vehículos que hay en la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, yo ya encuentro noticias donde dicen que no son 4 millones, ya, es un millón los que atascan las carreteras, los que colapsan el tráfico. Bueno, pues vamos a hacer un millón por 3 litros. Que si queréis lo hago por 4, ¿eh? Son 3 millones de litros diarios. 3 millones de litros diarios en combustible. 3 millones de litros diarios en combustible. Oye, pues ya hemos reducido esto, ¿no? 3 millones de litros diarios en combustible. Y hay 10 millones de litros en España, ¿no? 3 millones, 3 millones, 3 millones. Un millón y medio. Y me falta la otra mitad. Tampoco me encajan, tampoco me encajan a mí los números, ¿eh? No me salen a mí los números. A mí, lo siento mucho, pero señores, no me salen los números. Esta es la realidad, que no salen los números. Entonces, aquí es cuando yo me pongo a buscar información. Pues en algún sitio tendrá que estar reflejado de dónde viene la boina tóxica, ¿no? De las ciudades, ¿no? Oye, pues si cogemos una ciudad europea, una ciudad con mucha gente, una ciudad que nos sirva de modelo y que tenga estudios. Oye, pues a lo mejor, pues a lo mejor nos vale Madrid, ¿no? Aunque esto vale para Madrid, para Barcelona, para Valencia, para Londres, para cualquier sitio. Entonces, mira, mira lo que tengo. Inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera en el municipio de Madrid. 2015, actualizado 2017. 2017, y vamos a ver que pone aquí, trabajo realizado por Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. O sea, esto no es ninguna chorrada. Estos son datos. Estos son datos. Entonces, vamos a ver los datos. Pues mira, tenemos un montón de explicaciones, pero lo que yo me quedo de esto es, ellos hacen unos grupos, y hacen unos grupos basados en tabla 1, nomenclatura SNAP, grupos de actividad. La actividad 01, combustión en la producción y transformación de energía, combustión y transformación de energía. Planta de combustión no industrial, planta de combustión industrial, el 04 es proceso industrial de sin combustión. 5, extracción y distribución de combustibles fósiles y energía geotérmica, que también consume y también emite. 7, transporte en cartera. Ahí, ahí, ese es el 0,7 es el que vamos a tener en cuenta. Otro medio de transporte máquina de móvil, tratamiento y eliminación de residuos, agricultura y otras fuentes o sumideros de contaminantes. Después, hacen otra clasificación en la que meten los tipos de contaminantes. Y analizan el metano, dióxido de carbono, hidrofluorocarburos, que son los refrigerantes, óxido nitroso, perfluorocarburos, hexafluoruro de azufre, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, amoníacos, óxido de nitrógeno, una pila de contaminantes. Lo mejor de todo es que lo que analizan son los últimos 18 años, desde 1999. Y pasa una cosa, cuando yo era pequeño, cuando yo tenía 12 años, por ahí, yo iba con mi padre a Madrid en el Expreso Medialuna, de aquí de Ajecira. Iba con él cuando había rastro de Madrid y yo no tenía que ir al colegio. ¿Por qué? Porque yo tenía un Commodore 64. El Commodore, cualquiera que tenga miedo, más o menos, que peine los pelos, que peino yo, pues, sabe que un Commodore 64, Commodore, Spectrum, Aftram, Aftram, 256, eran los ordenadores como ahora son la Playstation y la Xbox. Y entonces en Madrid vendían unos juegos piratas en el rastro y yo me iba con mi padre para comprar juegos en el rastro de Madrid. Y entonces, esto te estoy hablando cuando yo tenía 12 años, entonces perfectamente, pues, 30 años, 30 años. Yo me acuerdo cuando entrábamos en Madrid, antes de llegar a Chamartín, porque el Expreso iba a Chamartín, y yo me despertaba por la mañana y me ponía a mirar por la ventana, como todos los niños cuando viajan en el tren. Y yo veía en Madrid, veía una nube negra encima, y veía una nube negra encima y decía, joder, esta nube negra, papá, si es que en Madrid hay muchos coches, no sé qué. Eso existe, eso ha existido un montón de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que ha cambiado en ese tiempo, ¿qué es lo que ha sido? Pues vamos a ver qué es lo que ha cambiado, porque a lo mejor resulta que es que si te pones a analizar el estudio de los ingenieros, a lo mejor te puedes llevar a alguna sorpresa. Vamos a empezar. Y aquí vienen por contaminante, ¿no? La emisión es desde el año 99 hasta el año 2015. Podemos ver la evolución de todas. Todas. En el año 99 vemos la tabla donde tenemos unos valores, y nos vamos al año 2015, donde los valores son terriblemente inferiores. Solamente con esta tabla tenemos mucho menos contaminantes, es decir, el aire de las grandes capitales es mucho más limpio ahora que hace 30 años, que hace 20 años, por lo pronto por el informe este, que hace 20 años, es mucho más limpio. Entonces, joder, ¿qué es lo que ha cambiado? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es el grosor de nuestra piel. Nos alteramos más fácilmente, gracias a la publicidad y propaganda de los medios de comunicación. Gracias a los medios de comunicación que están todo el día dando con la matraca. Están todo el día dando con la matraca. Pero ahora vamos a ver, vamos a ver. Voy a dejar el archivo aquí, aquí, en la I de aquí arriba, o de aquí, no sé. Ahí hay una I y vas al blog, y en el blog te descargas el informe, y lo lees. Pero esto te vale para Madrid y para Barcelona, ¿eh? Esto es una evolución. Ya hemos visto claramente que las emisiones van a menos. Van a menos, porque la evolución está bien, se sigue formando. Y alguno me dirá, pero hay más coches. Oye, pues no hay más coches, joder. Pues no hay más coches, porque tuvimos la crisis en 2007, y nos estamos medio recuperando ahora. Bueno, pues seguimos viendo el informe. Mira, aquí ya tenemos gráficas. Aquí ya tenemos gráficas total de emisiones de gases de efecto invernadero. Descienden, pero descienden menos. Descienden menos, ¿por qué? ¿Por qué descienden menos? ¿Por culpa del CO2? No, 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 no. Si te pones a mirar los datos, los clorofluorocarbonos, las refrigerantes, las estaciones refrigerantes, son los únicos que han aumentado, ¿eh? Eso es para vanagloria de los instaladores de aéreos acondicionados, ¿eh? Que dejan el gas que se vaya y a tomar por culo, y les da igual. Pero no pasa nada. Tú pagas el servicio. Pero no pasa nada. Aquí está. Hay descenso, claro. Aquí dice, las emisiones de gases de efecto invernadero del año 2015 son un 25% menores a las de 1999. De gases de efecto invernadero, ¿eh? Ahora veremos los que no son de efecto invernadero. 25% menores. Entonces nos estamos quejando. Pero la gente, ¿la percepción cuál es? La percepción en la encuesta que yo hice es que los aires son infinitamente peores. ¿Por qué? Porque la propaganda y la publicidad de la puta televisión está todo el puto día dando la matraca con este tema. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque el informe es que el informe es cojonudo. Todas las gráficas van de más a menos. De emisiones por grupo SNAP. Es decir, según la fuente. Según la fuente. Aquí ya empezamos a entrar en tierras cenagosas, ¿eh? Según la fuente. Vamos a ver. Mira. Aquí se ve como el grupo 2, por ejemplo. Evolución de las emisiones G por grupo SNAP año 99. En adelante. Vemos como todo va a menos menos. Este que sube. ¿Y sabéis cuál es este que sube? Este que sube son los clorofluorocarbonos. Los aires acondicionados. Los gases refrigerantes. Es que es la hostia, tío. Pero no te preocupes. Porque vamos a ver. En el grupo 07, que es el grupo de los coches. Que ya lo habíamos dicho. El grupo de la transporte. Como vemos, vamos bajando. Las gráficas van bajando. Entonces, oye. Tendremos que ver quién sube, ¿no? Vamos a ver quién sube. Aquí tenemos otra gráfica. Emisiones de NEO X por grupo SNAP. Esto me interesa mucho. Esto ya me interesa. Pasamos del año 99 al grupo 02. De 2.800 a 2.378. Y en el grupo 07, que es el de los coches, hemos pasado. De 19 vamos reduciendo hasta 6.900. Hostia, hemos reducido las emisiones de NEO X con los coches. Entonces, ¿cómo es que hay más? ¿Qué es lo que está pasando? Pues será posible que los protocolos anticontaminación no funcionan. ¿Será posible que los protocolos anticontaminación están mal diseñados o que no se hacen correctamente? No te preocupes, te lo voy a contar en este vídeo. Pero vamos a seguir viendo eso. Bueno, entonces vemos aquí, como aquí el grupo 03, pues mira, baja, pues ni más ni menos que la mitad. El grupo 04 reduce en el 0,5 a 0, en el 0,7. Oye, es que todo reduce, pero hay un grupo que no reduce apenas. Hay un grupo que no reduce apenas y lo vamos a ver en una tabla que es súper interesante. Hay un montón de tablas, tío. Esto es que esto es lo que tienen que sacar en la tele. No tienen que sacar al cabo y al otro allí diciendo, pásate a los eléctricos. No, no, no. Lo que tienen que sacar es esto. Lo que tienen que sacar es esto. Esto es lo que tienen que sacar en la tele. Pero es que la tele es una mierda. Es que cada día, vamos, cada día es mejor. Emisión G por sectores. Vámonos a la... Porque aquí están las emisiones de gases G por sectores. Y lo que supone en el total de tanto porcentaje de cada uno de los emisores. Es que es muy interesante. Por ejemplo, tú podrías ver como en el año 1999, los coches y el transporte rodado, el NOx que emitían, era una gran cantidad sobre el total. Emisiones de NOx por sector. El grupo 02. Residenciales. Residenciales. Aquí vemos cómo pasa en 1999 de 2.855 toneladas a 2.378. Eso es prácticamente nada. Y teniendo en cuenta que el resto, la industria, ha bajado más de la mitad. El transporte rodado ha dividido entre 4. El transporte rodado ha dividido entre 4 sus emisiones de NOx. Otro medio de transporte, ¿cuál pueden ser? Otro medio de transporte, el autobús, el metro, porque tiene una transformación energética que viene aquí reflejada. Industria, viene aquí reflejada. Tratamiento de residuos y tal. Y aquí, abajo, viene contribución porcentual al total. En 1999, el tanto por ciento emitido de las residencias a las emisiones de NOx, era el 10% del total. ¿Vale? Era el 10% del total. Pero, ¿qué es lo que pasa en el año 2015? Pues que en el año 2015, ese 10% se transforma en un 17%. ¿Por qué? Porque no han reducido, mientras que todos los subgrupos, el resto de grupos analizados, han reducido. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en las dichosas calefacciones. ¿Vale? Porque los coches diésel, porque los coches diésel, tú los coges y tú dices, vamos a ver, vamos a prohibir los diésel porque tenemos boina tóxica. Pero los coches diésel, la industria del automóvil ha tenido una evolución. Ha tenido una evolución y cada vez los coches emiten menos. ¿Qué es lo que pasa con las calefacciones? Pues que las calefacciones, como aquella está funcionando y tiene 30 años, pero sigue calentando y se le repara no sé qué, sigue funcionando, pues esa sigue funcionando. Pero tiene una combustión ineficiente y que emite mucho gas. Oye, es que lo que te estoy diciendo es que cuando tú cojas y apliques el protocolo anticontaminación y quites todos los coches de Madrid, pues vas a seguir teniendo la boina de contaminación porque tienes las calefacciones. ¿Entiendes? Son las calefacciones. Son las calefacciones y hay un montón de puntos de emisión. Hay un montón de emisores. Hay un montón de emisores porque son señoras y señores. Son tres millones y pico de personas allí viviendo juntitos como amiguitas. Es que no se puede evitar. Joder, es que no se puede evitar. Y ahora tú dices, yo quito los coches. Prohíbo que las motos circulen. Oye, ¿cómo que prohíbes que las motos circulen? Pero si las motos... Pero es que tú puedes coger y prohibir que se circule y no te va a quitar nadie la boina tóxica porque sigues con las calefacciones. Son las calefacciones. Oye, pues en vez de incentivar el coche eléctrico, que no vale, que no anda, a lo mejor resulta que en Madrid dentro de unos años todo el mundo va con coche eléctrico y sigue estando la nube. Es que va a pasar eso. Sigue estando la nube la boina tóxica. Sigue pasando eso. Oye, pues a lo mejor en vez de incentivar el coche eléctrico, lo que hay que incentivar es que la gente se pase, que cambien las calefacciones a unos sistemas de fancoes calentados con agua, con agua que recorre los circuitos, igual que el de ahora, pero con bombas de calor, por ejemplo, como la Elterma. Pues no lo sé. A lo mejor tenemos que incentivar que se renueven los sistemas de calefacción. Es que no jodas, tío. En las grandes ciudades hay sistemas de calefacción para todas las comunidades que no vean lo que emiten. Y entonces tú me puedes decir, sí, ¿y en verano qué? Los episodios de contaminación y los protocolos son activados principalmente en invierno. Pero en verano también hay. Hostia, si entonces en verano por qué era ahí. Pues en verano hay, porque existe una cosa que se llama la inversión térmica. ¿Qué es lo que pasa en una chimenea? Cuando tú estás quemando una leña, estás recibiendo calorcito, ¿eh? Tú estás metiendo y en el hogar tú tienes calor y arriba en la atmósfera tienes frío. Cuanto más subes en la atmósfera, más frío está el aire. Por eso cuando tú no tienes tiro suficiente en una chimenea, tú lo que haces es, lo que hacen los técnicos es, le metemos un metro más de tubo. Y así podemos. Le metemos un metro más de tubo y aumentamos el tiro. Claro, así tienes más posibilidades de que el humo no te revoque, que no se te viene acá para abajo. ¿Vale? Pues por eso al principio es un poco complicado encender la chimenea si el tiro no está bien hecho. ¿Por qué? Porque la columna de humo tiene que subir y tú todavía no tienes el suficiente calor. Aquello cuando ya está encendida la chimenea, aquello va solo. Eso es un tiro natural. No hace falta que sea forzado, es fantástico. Pero ¿qué pasa si tú pones la chimenea en verano? Pues que no la enciendes ni de coña o te va a costar muchísimo trabajo. Porque tienes altas temperaturas porque estás en verano. Entonces este fenómeno es el que hace, es el que crea las nubes bajas. Las nubes bajas, cuando ves unas nubes bajas y el tiempo está bueno y ves unas nubes allí atrapadas en un vallecito que se ven desde la carretera. ¿Por qué pasan? Pasan precisamente por la inversión térmica. ¿La inversión térmica qué pasa? Lo que es, es que viene un anticiclón. Viene con altas presiones y altas temperaturas. Y entonces tú tienes allí unas condensaciones que se te han generado, unas nubes por humedad, efecto rocío y tal. Y tienes unas nubes y entonces el aire de arriba está calentito y el de abajo está un poco más frío. Y entonces no permite que esas nubes se vayan para arriba. Esto se llama la inversión térmica. Entonces, en Madrid, por ejemplo, o en las grandes ciudades, cuando estamos emitiendo todas las emisiones, lo que hacen es que forman una nube tóxica, la boina tóxica. Y la boina tóxica tiene una temperatura, y esta boina tóxica la atmósfera la va limpiando poco a poco. ¿Qué ocurre? Que cuando el sumidero por el que tiene que salir esa toxicidad se tapona, pues esa boina tóxica se acumula en demasía. Hay más boina tóxica de la que se puede ir limpiando el sistema propiamente. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando vienen los anticiclones. Cuando está el tiempo de bajas presiones y de buena primera viene un anticiclón y tenemos boina tóxica, tenemos un montón de mierda aquí, de todos los tipos de gases, pero lo tenemos, que esta mierda está calentita, que hace que efecto invernadero y tal. Oye, pues viene un anticiclón. Y entonces viene una capa de aire que está a más temperatura de la que tenemos aquí. Entonces, esta no puede salir. Esta no puede salir. ¿Y qué hace el ayuntamiento? El ayuntamiento coge y dice, protocolo anticontaminación, fuera los coches. Pero si da igual, los puedes prohibir todos. Es que esto no sale. Se va a quedar ahí. Hasta que el anticiclón pase y esto se haga el orificio de salida. Y empieza a limpiar la atmósfera. O te coge y te llueva, o te pase algo. ¿Cuál es la solución a este tema? Pues la solución a este tema es o enfriar esta zona que está caliente por las altas presiones, o calentar esta más todavía. Oye, yo no voy a entrar ahí, yo no sé hacer eso. Pero a lo mejor puedes calentar esta más todavía, ¿no? Y provocar que al final se abra de nuevo la válvula de escape. La válvula de escape dé salida a estos gases. A esta nube tóxica. Pero sí es un problemón. Entonces, ¿qué hacemos? Venga, prohibido los coches. Y en casi todas las ocasiones, una vez que se activa la primera fase del protocolo anticontaminación, siempre se activa la segunda. La segunda casi siempre viene. Porque cuando tú activas la primera es cuando se alcanza una concentración de NOx. Pero claro, como eso sigue sin salir. Es que da igual. Es que te da igual. Es que mientras aquí no bajen la temperatura, es que no salen. Es que no salen. Claro, entonces tú tienes dos problemas. Entonces el Ayuntamiento de Madrid tiene dos problemas. Tiene el problema de las calefacciones. Y el otro problema, ¿cuál es? La inversión térmica. Y entonces el Ayuntamiento de Madrid para activar los protocolos anticontaminación que dice prohibido los coches. Pues acuérdate de la frase con que hemos empezado este vídeo. Dormir con calcetines es malo para la vista. Ya puedes dormir en pelota que la vista no tiene absolutamente nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Es que los protocolos anticontaminación, joder, pues tendrán que actuar sobre las calefacciones. Y tendrán que actuar sobre la inversión térmica. Y para eso necesitan análisis técnico. Y para eso están estos chavales que hacen un estudio, joder, que no lo coge y no lo lee nadie en el Ayuntamiento, coño. Eso es lo que pasa. Que aquí lo que importa es el que dirán y el globo sonda. Y para qué cojones sirven las cosas. ¿Para qué sirven las políticas? ¿Para qué? Para conseguir votos. Lo que necesitamos es actuar sobre estas dos cosas. ¿Podemos quitar un foco de emisiones? Actúa sobre las calefacciones, joder. La inversión térmica. Coño, no actives el protocolo anticontaminación cuando ya tienes la buena creada. Actíbalo cuando, preocúpate un poquito, pisha, ponte a ver las partes del tiempo, las partes meteorológicas que se saben con antelación bastante. Y tú mira al cielo y cuando te viene el anticiclón. Coño, y ahí, antes de que tengas esto, coge y empieza a decir, calefacciones fuera, que no se circule, que tal. Vale, pero ¿cuándo se activan los protocolos? Cuando se alcanzan unas ciertas concentraciones en la atmósfera. Y cuando se alcanzan ya esas concentraciones, ya esto ya está montado. Tienes el anticiclón y esto no te sale. Esto te pasa en verano. Y esto de las calefacciones, pues lo tienes en invierno. Y tú te pones a quitar coches, a quitar motos. Una moto, una moto de 49, venga, prohibido. Quitan las motos. Los micos calcetines malos a la vista. Así que, así que esa es la gran frase. Es una gran frase. Soy Elia Clima y este canal es solo Clima. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscribe y comparte. Si no estás de acuerdo con algo de lo que he dicho, hámelo saber en los comentarios. Y estaré encantado, no solo de contestarte, sino además de aprenderlo. Bienvenidos a la discrepancia.